Bienvenidos a este su programa La Cocineta. Soy Rosy Vázquez y hoy vamos a estar trabajando con nuestro ingrediente estrella que es el chícharo. Así es que los invitamos a que se queden a este su programa para que vean nuestra receta. La receta que les tenemos preparadas el día de hoy son crepas. Las crepas van a estar bañadas en nuestra crema de chícharos. Y los ingredientes son... Ingredientes para las crepas Una taza de harina Una cucharada de azúcar Un tercio de taza de leche Dos cucharadas de mantequilla derretida Una cucharada de sal Ingredientes para la crema de chícharos Tres tazas de chícharos congelados Una lata de chícharos Una lata de leche evaporada Dos pechugas de pollo Un cuarto de queso blanco Dos jalapeños Medio manojo de cilantro Pimienta Sal Cantidad necesaria Muy bien, pues vamos a empezar con nuestra preparación. Lo primero que vamos a hacer es la harina de las crepas. Entonces vamos a empezar con nuestros ingredientes ya mencionados. Que tenemos leche, tenemos mantequilla, tenemos nuestra harina, el huevo, tenemos nuestra sal y el azúcar. Lo que vamos a hacer es, necesitamos una batidora, vamos a empezar a incorporar los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es, con la leche vamos a ponerla en un tazón, porque lo que vamos a hacer es diluir el azúcar y la leche y la sal en la leche. Entonces con un batidor mezclamos lo que viene siendo la leche con nuestra azúcar y la sal. Ya desbaratamos, hacemos la combinación de la sal, la azúcar y la leche y una vez que ya la tenemos lista la dejamos para incorporarla. Entonces vamos a vaciar, vamos a vaciar primero la leche. Vamos a poner los líquidos. Vamos a poner el huevo. El huevo de preferencia tiene que estar ya batido. Lo tronamos, agarramos un tozóncito y lo batimos. Y luego vamos a agregar nuestra mantequilla. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cernir la harina. Le vamos a poner un colador, un tamiz, estos normales que tenemos en casa y vamos a agregar la harina. Lo que quiero es tamizarla, que tome un poco de aire. La bajamos y después la vamos a ir incorporando poco a poco a nuestro recipiente. Con eso es suficiente. En casa lo que podemos trabajar es parar un poco la batidora y agregar ingredientes. Ahorita paramos la batidora para bajar todo lo que nos queda en los bordes. Vamos a bajar, vamos a sacar la harina para ver la consistencia. No tiene que quedar ni muy líquida, la consistencia de la crepa como debe de ser. No tiene que ser ni muy líquida, tampoco tiene que ser muy espesa. Tiene que estar en un término medio, lo podemos ver como una harina de hot cakes. Pero no tiene que ser ni tan espesa, pero tampoco nos debe de quedar muy líquida. ¿Para qué? Tiene que tener cuerpo al momento que la vamos a bajar a nuestro comal. De preferencia hay que hacerlo en un comal. Vamos a revisar. Parece perfecta la combinación. Vamos a vaciarla. Y la vamos a extender sobre nuestro comal ya caliente. Empezamos en el centro y giramos en el mismo sartén. Para que se nos vaya extendiendo. La pueden hacer de todo el disco y agregar un poco más de líquido. Y como las vamos a hacer rellenas en una salsa, no necesariamente tienen que quedar exactamente uniformes. No importa la forma en que nos queden. Pero si queremos que nos queden más grandes, más delgaditas y totalmente uniformes. Lo que vamos a hacer es llenar nuestro sartén. Agregar unas dos cucharadas y extenderlas por todo nuestro sartén. Vamos a esperar unos minutitos nada más. Para que se... O sea, la parte de abajo. Volteamos otro minuto y ya bajamos a nuestro papel. Este... De preferencia que sea un papel antiadherente para que no se nos pegue. O si no, pues algunas servilletas. Entonces, en lo que nosotros vamos a seguir. En lo que yo hago los discos de nuestras crepas. Vámonos a la meta de la receta. Hola amigos, qué gusto poder estar una vez más aquí en este, tu segmento, la neta de la receta. Mi nombre es Mayra Cordero y soy nutrióloga. Hoy te quiero platicar de nuestro ingrediente estrella. El chícharo, también conocido como guisante. Es de origen vegetal. Para ser de origen vegetal, tiene un 5.42% de proteína. Lo cual lo hace más rico que otras verduras. También contiene 9.36% de carbohidratos, más bajo que las papas. Esto pudiera ser útil cuando tienes diabetes, ya que en una dieta para personas que portan diabetes, deben de cuidar el consumo de carbohidratos, pero sí vigilar que tengan un buen consumo de proteínas. Los chícharos, aunque tienen altos niveles de proteína, no es una proteína completa. Pues les falta la metionina y les sobra el aminoácido lisina. Sin embargo, combinado con los cereales, quienes por cierto tienen un exceso de metionina, pero les falta lisina, se vuelve una proteína bastante completa que puede ayudar a suplementar las necesidades de tu organismo de proteínas completas. Así que bien hacían nuestras madres en darnos ese arrocito con chícharos, porque son bastante nutritivos. El chícharo contiene vitamina B1, hasta un 18% de las necesidades diarias de un adulto, un varón. Así que es rico en vitamina B1. La deficiencia de esta vitamina pudiera provocar la enfermedad conocida como el beriberi, que trae trastornos al corazón y también trastornos al sistema nervioso. Por lo tanto, se dice que los chícharos son cardiosaludables, porque cuidan tu corazón y también tu sistema nervioso, pues no solamente contienen la vitamina B1, también contienen la vitamina B2, la B6 y los polatos. Contiene casi tanta vitamina C como el limón, por lo cual es antioxidante para prevenir los daños que pudiera causar el envejecimiento prematuro o algunas enfermedades prevenirlas como el cáncer. Tiene también potasio que es útil para cuidar el corazón y hierro que sería muy importante para los niños en crecimiento o para las mujeres embarazadas. Como sus niveles de carbohidratos no son muy altos, puede utilizarse en personas que portan diabetes. Así que el chícharo sería un buen complemento en tu alimentación diaria. Y hoy en la cocineta lo tenemos como ingrediente estrella. Para la neta de la receta, mi nombre es Mayra Cordero. Un gusto estar contigo como siempre. Para ahorita seguir continuando haciendo más discos para nuestra presentación de nuestro platillo del día de hoy, que son, ¿qué estamos haciendo? Crepas rellenas de pollo en crema de chícharos. Vamos a la mesa para trabajar con nuestra crema de chícharos. ¿Qué es lo que tenemos? Descongelados chícharos de bolsa naturales. Vamos a utilizar y los vamos a poner en nuestra licuadora. Aproximadamente aquí son dos tazas, de dos a tres tazas. Lo voy a fraccionar en dos partes para que no ver la consistencia, porque tiene que ser una crema ligera, pero tampoco no nos debe quedar tan espesa. Recuerden previamente desinfectar muy bien nuestro cilantro. Recuerden que el cilantro siempre trae bastante tierra, bastante suciedad. Entonces sí es bien importante darle sus dos, tres enjuagaditas y sobre todo sus gotas o algún, este, de la forma que gusten desinfectarlo para evitar, este, el consumo de todas estas bacterias. Déjenme ir por un cuchillo. Ok. Le vamos a poner, si en la casa van a hacer este platillo para niños o gente que no coma picantes, pues bueno, podemos sustituir este alimento. Recuerden que nosotros aquí en este programa les damos ideas o ciertas recetas, pero que en casa totalmente las pueden modificar. Con el, la finalidad de que pues en casa lo hagan a su gusto. Bueno, vamos a, lo voy a fraccionar y voy a hacer dos preparaciones para que nos quede, este, revisar la consistencia sobre todo. Vamos a poner lo que tenemos, la leche evaporada, voy a poner la mitad. Vamos a poner un poco de azúcar, de sal, azúcar no, sal. Voy a poner un poquito de pimienta y voy a agregar un poco de agua natural. Con eso es suficiente. No necesitamos mucha pimienta, una, una pizquita. Agregamos el agua y agregamos nuestros demás ingredientes. Vamos a licuar. Vamos, una vez que ya esté licuado, vamos a probar de sabor y vamos a ver la consistencia. Si nos queda un poco líquida, lo que podemos hacer es agregarla a nuestro, bueno, ahorita la vamos a bajar a nuestro, a nuestra ollita con un poco de mantequilla y le agregamos un poco de harina para hacerla más espesa. Es lo único que, este, que podemos hacer si nos, este, si nos queda muy líquida. De sabor, de consistencia se me hace bien. Es la primera preparación. Voy a hacer la otra mitad, la otra parte de, y de picante también se me hace suficiente. Yo creo que la otra parte ya, ya no, al menos que queramos una salsa muy picante, pues bueno, le bajamos más. Pero en esta preparación de picante es suficiente, ya nomás voy a licuar leche, chícharos, un poco de cilantro, un poco de agua y bajamos a nuestra otra preparación. Vamos a la estufa para agregarla a nuestra ollita. Aquí yo ya tengo la mantequilla, la puse a derretir un segundito, nada más que la retiro de fuego porque no me gusta que se queme la mantequilla, se separe que nos vaya a amargar. Recuerden que si la mantequilla se hace oscura o se quema, se les pasa un poquito, hay que tirarla y agregar un poquito. Limpiamos nuestra ollita y agregamos más mantequilla. Vamos a esperar unos segunditos. Y suficiente. Bueno, estoy haciendo la siguiente parte de nuestra crema. Ya saben, un poquito de pimienta, un poquito de sal. Nuestro cilantro. Si no les gusta mucho el cilantro, pues bueno, pueden usar poquito o lo pueden sustituir. Tampoco no es un ingrediente. Aquí nuestro ingrediente estrella, ya saben, es el chícharo que trabajamos. Este que tenemos aquí, el que tenemos para el de lata, lo vamos a utilizar para nuestra presentación final. Lo que ya no vamos a agregar es más jalapeño. Nada más vamos a agregar nuestros otros ingredientes. Vamos a licuar esta segunda parte y la vamos a agregar a la otra salsa. Si nos falta consistencia, vamos a agregar un poco de harina. Muy bien. Vamos a agregarla a nuestra otra preparación. Vámonos a la estufa. Vamos a agregarla a nuestra otra sartén. Ya está lista. Lo único que vamos a hacer ahorita, pues es rectificar el sabor, que esté rica en cuanto a la sal, el picante, la consistencia. Recuerden que como tenemos leche, no le podemos, la flama está bajita, porque nos empieza a hervir y nos va, se nos puede, se nos puede empezar a quemar por la leche que tiene. Entonces, bueno, la vamos a dejar un ratito aquí y ya está lista nuestra crema para bañar nuestras crepas rellenas de pollo. Vamos a trabajar con el pollo, lo vamos a, lo vamos a desmenuzar para agregarlo ahorita a nuestro relleno. Voy a dejar esta salsa aquí unos segunditos para que se caliente bien y luego ver la consistencia final para nuestras crepas. Y en lo que yo continúo aquí con nuestra preparación, vámonos a una pizca de salud. Amigos de Una Pizca de Salud, mi nombre es Luz María Velasco, soy médico aquí, egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El día de hoy les voy a hablar acerca de la importancia de llevar una dieta balanceada para poder, este, tener beneficios de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Este, y les voy a hablar un poquito del colesterol y los triglicéridos, ya que si llevamos un aumento de estas sustancias, podemos conllevar a enfermedades, este, y complicaciones en un futuro. El colesterol es una sustancia similar a la grasa que es indispensable para el cuerpo. Este es el encargado de formación de hormonas, vitamina D y algunas otras sustancias. Se encuentra en la pared de las células del sistema nervioso central, del hígado y del corazón. Si hay un aumento de estas en el organismo puede llevar a enfermedades como aterosclerosis, infartos y enfermedad cerebrovascular. Factores que influyen en el aumento de estas sustancias es el sobrepeso, la obesidad, tabaco, enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial y no modificables que es el género, la edad y el sexo. Los triglicéridos son grasas que encontramos también en los alimentos, son producidas en el hígado y se utilizan como reserva de energía para cubrir las necesidades de los músculos y del cerebro. Estas de igual manera, al aumentar, causan enfermedades en nuestro organismo. Los factores que intervienen para su aumento son el sobrepeso, la dieta, ingesta de alcohol, baja actividad física, tabaco, entre otros. Entonces, como recomendación para evitar todas estas complicaciones en nuestro organismo, es necesario disminuir la ingesta de alcohol, no fumar, tener una buena actividad física y tener una dieta baja en grasas malas y al contrario, tener buena dieta con grasas necesarias como lo son el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de canola, el aceite de girasol, aceitunas, frutos secos, legumbres, lo que son las semillas, cacahuate, nuez, entre otras más de las semillas. Así como evitar también frituras, panecitos, los snacks, cosas de fácil acceso, pues esto nos conlleva a tener niveles altos de estas sustancias y pues por consiguiente las consecuencias que les acabo de decir. Y como recomendación, llevar una dieta balanceada, realizar actividades físicas, tomar dos litros diarios de agua, todo esto para mantener sus niveles de triglicéridos y colesterol en sus niveles adecuados. Espero y esta información les haya sido de utilidad. Y esto fue todo para una pizca de salud, soy la doctora Luz María Velasco, hasta la próxima. Y ya tenemos listo nuestra crema, nuestro pollo y nuestras crepas. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a acompañar, no hicimos la preparación de nuestro arroz, es un arroz básico. Tenemos, es un arroz con un sofrito con salsa de tomate, un poquito de elote, nada más para acompañar como una guarnición a nuestras crepas. Ya la guarnición que ustedes quieran acompañar en casa, pues ya es elección. Tenemos nuestras crepas, nuestras tortillas. Tenemos el pollo, lo que hicimos aquí con el pollo fue, lo tenemos desmenuzado, lo agregamos en un sartén para que esté caliente. O también lo que pueden hacer es rellenarlas, como lo que hacemos con las enchiladas, ponerlo al horno. Pero en esta ocasión vamos a rellenarlas y no les vamos a dar la forma de triángulo, como regularmente nos sirven las crepas. Porque por el relleno del pollo, lo único que vamos a hacer es, vamos a hacer, los vamos a doblar. Los vamos a doblar, vamos a extender el pollo y vamos a poner por plato como son piezas. De hecho, pues los discos, como les comentaba, no los hicimos de todo el diámetro de nuestro sartén. Lo hicimos más chico por lo mismo, porque obviamente la presentación de este platillo no nos permite los dobleces. Entonces las rellenamos, las podemos poner así a la mitad o también las podemos hacer rollito, como enchiladas, pero en base de una, de nuestra tortilla de crepa. Bueno, ya las tenemos, ya tenemos aquí nuestras tortillas, rellenamos. Tenemos aquí nuestra crema, nuestra crema que hicimos de chícharo, nuestro ingrediente estrella, está en la consistencia perfecta. Como ya reposó 5 minutos en lo que estuvimos trabajando aquí, sí le agregué 2 cucharaditas de harina para que nos dejara esta consistencia. Entonces, pues bueno, vamos a bañar nuestras crepas. Y en lo que yo termino aquí de prepararles este platillo, vámonos a la siguiente cápsula. Los chícharos son semillas redondas que pertenecen a la familia de las legumbres. Son de textura muy suave y su color es verde brillante, por lo que le dan a nuestro organismo un gran poder nutritivo. Son excelentes para regular y generar la energía que necesitan los músculos durante la práctica de actividad física, ayudar al metabolismo en los nutrientes provenientes de otros alimentos y mantener controlados los niveles de azúcar en la sangre. Todos estos beneficios que obtenemos de los chícharos se deben a que son ricos en hidratos de carbono, proteínas de tipo vegetal y fibra. Además, aportan al organismo vitaminas del complejo B y A, además de una excelente calidad de beta-carotenos que actúan en contra de los radicales libres encargados del envejecimiento prematuro. Son sin duda una extraordinaria opción más en la dieta diaria, que podemos tener en cuenta a la hora de variar nuestros platos sin perder nutrientes y alimentarnos sanamente. Estas exquisitas legumbres se comercializan en el mercado congeladas, enlatadas, secas y frescas. Pueden utilizarse en variadas preparaciones, desde ensaladas, guisos, cremas, sopas y todas aquellas que la imaginación nos permita realizar. Por eso hoy en La Cocineta estamos preparando crepas de pollo en salsa de chícharo. Pues ya tenemos nuestro platillo final. Miren qué rico se ve. ¿Qué es lo que hicimos? Hacemos rápido un resumen para los que nos sintonizaron un poquito tarde. Primero empezamos con nuestra preparación de nuestras crepas. ¿Qué hicimos? Nosotros trabajamos la harina, con la harina, la leche, un poco de azúcar, un poco de sal en la receta. Ahí están las cantidades que necesitan. Trabajamos en nuestro sartén, hicimos los discos. Recuerden que los discos no tienen que quedar perfectamente uniformes porque lo vamos a doblar y va a ser parte de nuestro relleno. Y luego, ¿qué tenemos? El pollo lo cocimos con un poco de ajo, un poco de cebolla. Ya saben, para que nos dé saborcito a nuestro pollo, lo desmenuzamos. Y lo puse a calentar un poco, nada más con un poco de aceite. ¿Para qué? Para que esté caliente al momento de nuestro emplatado. Y con nuestro ingrediente estrella que fue nuestro chícharo, que ahorita la crema está en su punto. ¿Qué hicimos con nuestro chícharo? Trabajamos chícharo natural, de congelado, de bolsa. Lo pusimos con un poco de leche y un poco de sal, un poquito de pimienta. Cilantro y un chile jalapeño. Lo licuamos, agregamos a nuestra sartén con un poco de mantequilla y la dejamos espesar. Yo al final le agregué un poco de harina, revolví bien con el batidor de globo para que nos dé una consistencia de crema. Agarramos un disco, tomamos un disco y rellenamos con pollo. Damos la vuelta, vacía un poco de crema, el queso. Y por final vamos a poner así en la parte de arriba nuestro ingrediente que durante el programa ya les hablaron de las propiedades y de los beneficios que tienen los chícharos. Entonces espero que se animen y lo hagan en casa este ingrediente. Acompañamos con una guarnición de un arroz normal, un arroz rojo con un poco de elote. Y este es el platillo final que tenemos el día de hoy. Espero que les haya gustado esta receta y la preparen en casa. Nos vemos en su próximo programa. Y bueno, le quiero mandar saludos a José Tobón que nos dice, me comenta que es fan del programa. Y a Raúl Rodarte que también siempre sintoniza nuestro programa. Muchas gracias y a todos los demás que les gusta nuestro programa, las recetas. Aquí estamos para darles recetas nutritivas, buenas y que puedan hacer, sobre todo que puedan hacer en casa. Entonces, pues bueno, este es nuestro producto final. Para que lo elaboren en casa. Y nos vemos en un siguiente programa. Recuerden que nos pueden sintonizar en el 44.3 todos los lunes, 2.30 y 6.30. Y también en YouTube La Cocineta. Soy su amiga Rosy Vázquez y nos vemos en un siguiente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!